bueno familia hoy un día más aquí en puerto rico hoy decidimos visitar lo que es la casa la casa abacardí que nunca lo hemos visitado hemos somos puertorriqueños hemos venido varias veces y nunca la hemos visitado y ya de entrada se ve bufiado esto aquí si también hay varias opciones para venir aquí a la casa abacardí varios precios varios tools y también con actividades específicas y totalmente diferentes cada una de ellas así que quedes en este vídeo que le vamos a enseñar el recorrido de la casa abacardí vámonos bueno y comenzando ya hicimos el cheque y nos entregaron lo que esta bandida nosotros cogimos en lo que es la expulsión del texto lo que hay como varias excursiones que vamos a estar mencionando a lo que va pasando el vídeo nosotros vemos la del texto nos dieron lo que es los toques que incluye una bebida una bebida para para que no hay hay como cinco bebidas que puedes jugar con esto que me dijo ella y si quiero una de las extra tengo que pagar cuatro personas ok y además de eso el tour si quieren saber el precio tienen que quedarse hasta el final porque este es uno de ellos y va a durar unas dos horas aproximadamente vamos a lo que ella que tú haces bueno ya haciendo filita para buscar la bebida que me toca el traído yo no sé si tomarme el trago o quedarme con el toque porque está bien bonito si mirenlo es de el seguido de la casa abacardí vámonos aquí frente donde tú haces el check-in allí y aquí está el lugar donde tú puedes escoger lo que son las bebidas y qué tipo de bebidas tienen se las enseñó en un momento la carta de bebida que tiene esto está en tuya por el toque esto tiene que pagar un testo de espera aquí bueno ya nos dieron el traguito nos dieron el mojito a ver qué tal qué tal está está rico está rico este traquito está incluido en la excursión que vamos a tomar el primero eso es así porque este pruebas y pruebas vamos a ver ya empezamos bien porque está muy rico y aquí después de esto vamos a esperar un ratito aquí en el lobby y nos van a llamar para montarnos en lo que es ese trolley y ahí nos van a llevar a lo que es la fábrica y ustedes vienen con nosotros mientras nosotros nos refrescamos aquí un poco de este calor en el primer testo bueno ya comenzamos nos montamos en el trolley como le decimos aquí en Puerto Rico o en el carrito que nos da el recorrido y pues nos están hablando un poquito de lo que es la historia llevándonos por lo que es la planta vamos a ver porque está bonito miren como pueden ver bueno nos paramos y nos bajamos a un área aquí nos están explicando lo que es la caña de azúcar y esas cositas aquí que es donde sacan la azúcar para hacerle el alcohol vaca y huevo y la melaza ahora es el recorrido así a pie bueno pues ya llegamos a este cuartito el cual el cuartito oscurito ya hasta la lengua se me está trabando mira nos están enseñando unos cinco diferentes rones obvio ven los colores y eso es un poquito diferente después sabremos cómo están y también nos dan este chocoladito me imagino que como que para acentuar el alcohol pero así que cómo están y cuál es la diferencia pues se lo vamos a decir sigan viendo bien lo vamos a probar el año 4 bueno después de las instrucciones de cómo se huele el ron ahora vamos a probar el año 4 pero no es el año 4 para que me vean la cara pero está suave está suave que huele más fuerte de lo que sabe que huele más fuerte que lo que sabe pero está bueno pero este sabe más que es un rinoso como agüita y le va a sentir varios aguas y los pelitos como se me pararon un poquito de agua oye K, ¿cómo te pareció la probadita? de testing sí, 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 mira, está chévere pero si ustedes se creen que porque son poquitos no va a salir borracho o mareadito está equivocado todo depende de tu aguante yo solamente le di una probada con los lábios porque son, acuérdate que son rones que son de un mate un 40% de alcohol así que es bastante fuertecito pero está bien chévere, interesante también pues sí, como le dijo Keyla son rones bastante fuertecitos el saborcito varía mucho entre uno y el otro porque van probando como que por decirlo así entre más económico hasta el más caro sí, que la diferencia es que la cantidad de años ¿verdad? que está añeja que está añeja o sea que es desde los 4 hasta los 12 está curvo que te cuente la historia de cómo es cada añejo de cada uno y cómo se puede tomar o sea, si es solamente como que a la roca si de este se puede iniciar y pues como que eso pues te ayuda a lo mejor si algún día tú eres un tomador o te gustaría probar ¿sabes cómo serlo? sí, también que hay algunos de ellos que también pueden utilizarlo para echarle las carnes eso me gustó hay que recomiendan para esos de los barbecues esa parte me gustó mucho porque yo con el alcohol así fuerte yo soy muy no tolerante a eso me gusta probarlo pero de beber siempre soy más de típico de algo dulzón sí, sí, medio sweet sí, sí, sí y algo muy importante es que les dio el lugar en la historia de dónde empezó la vaca al di que fue en nuestros hermanos cubanos sí, en Cuba así que ahora salimos de ahí y nos dirigieron al Cueves el Gitchop como todo tipo tour turístico y aquí tienen lo que son vasitos aquí tienen lo que son vasitos velas copitas mixers tienen un montón de cosas aquí para que tú te puedas llevar a tu casa para que pegues a hacer un back tender o un mix solo miren, miren la botellita este fue uno de los más que a mí me gustó que es el Bacardi 8 ¿Este es el Special Edition? sí, este es el Special Edition yo creo que es más rojito me gustó mucho porque tiene un sabor huele fuerte pero sabe suave y se puede mezclar con las carnes y eso en salsa el barbecue puedes hacerlo y este es de los que tiene un valor de 45 dólares sí, mira este balanza es pienso que es económico porque es una botella muy muy bonita el sabor muy bueno es un añejo de bastantes años y 45 dólares no lo encuentro caro o sea, yo no lo encuentro caro me encantó esa camisita mira, tienen camisita que dicen barbecue realmente yo me quedé con lo que fue el barbecue que le puedo echar el alcohol al barbecue pero no, mira dicen Bacardi tienen camisita chaqueta un montón de mira hasta jacket mira el jacket qué bonito mira, vamos a ver qué precio tiene este jacket este jacket está bonito mira con el lobo atrás de Bacardi los que son fanáticos y mira 80 dólares si eres un fanático de Bacardi está está chulo mira dice Bacardi por detrás está bonito también tiene las botellitas estas que mucha gente le gusta tienen bastantes cositas bueno familia y así termina el recorrido del día de hoy estuvimos conociendo lo que son las fábricas de Bacardi aquí en Puerto Rico y aprendimos un par de cositas miren aprendí cómo mover el trago huelerlo porque tiene varios olores y varias cositas un poco raro porque uno lo que sabe es échalo a la botella y dale pero aquí te enseñan cómo funciona todo eso es así aquí te enseñan a distinguir cuáles son tragos para tomártelo solito o tragos para que tú puedas mezclar o utilizar hasta para cocinar y que no te cojan de tonto por ahí que mira tú sepas cuál es el olor correcto cuál es el trago que te estás tomando y más o menos saber el añejo que tiene eso es así que wow le salió esa bada ahora y el añejo es también la diferencia de cuántos tiempos ¿verdad? lo tienen en bodega y cuéntate pues esta gente tiene varias expediciones aquí sí, sí, sí tienen varias expediciones yo lo veo como aventura todo esto son varios tools que tienen aquí claro está el que nosotros tomamos que fue el del testing pero también hay otro que se llama mixología entre otras cosas también está el que te enseñan simplemente la historia como tal de cómo se formó la vaca pero pues eso es a su disposición a su gusto y a lo que usted le interese pero lo más importante el de nosotros nos costó cuánto sí, sí el de nosotros nos costó 80 dólares por persona eso te incluye lo que es lo que pudieron ver nos dieron un trago de cortesía nos dieron la historia de todo cómo se formó la vaca y nos hicieron probar nos hicieron porque casi me obligaron nos dieron a tomar como cinco tragos que tienen que son exclusivos de ellos que están muy ricos y después te llevan al geek shop y pues ya lo que vieron en el video tienen el otro que es mixología tienen que entrar a la página de vaca y no sé si los precios cambian o no por temporada o algo pues entren a la vaca y una recomendación que quería decirle es que lo hagan mejor así ¿verdad? sí, que lo hagan con tiempo porque nosotros llegamos y queríamos hacerle el de mixología pero ya no estaba disponible así que mejor hágalo con tiempo si usted tiene uno en específico que quiere hacer si no importa cuál pues llega allí pero si está en específico algo que le gustaría mejor vaya a la vaca y ahí haga la cita porque es de cada 45 minutos vaya a la página vaya online y se hace el chequeo y paga el ticket y ya llega y se acabó el problema no pasa el rébulo de nosotros pero nada estuvo bueno sí, sí, estuvo bien chévere y no nos queda más que decir que se suscriban a nuestro canal en todos aparecemos Joke y K-Blog Instagram Facebook y Youtube dale en ahí durito y dale un like si le dan y compartan con otros porque eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y poder que el algoritmo se lo enseñe a otras personas así para que nuestra familia de Joke y K-Blog sigamos creciendo así que no nos queda más decir que la vida es un viaje disfruten el camino nos vemos en la próxima salud salud chau 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 chau